Fue protagonista, lamentablemente, de la muerte de dos jóvenes argentinos en Uruguay. Estamos hablando del relacionista público Gaby Álvarez. Después de casi tres años de la tragedia ocurrida el 23 de febrero de 2008, ahora volvió a las andadas allí, en los Galeares del Este. Pasaron tan solo tres años del accidente automovilístico protagonizado por Álvarez y su asistente Blas Coelho, en el que murieron Gloria Pérez del Cerro y Fernando Siciari. Pero en estos tres años pasó mucha agua bajo el puente y Gaby Álvarez de a poco volvió a ser el hombre de Punta del Este. Primero fue manager del Durazno, un club de fútbol uruguayo. Luego, un matrimonio noruego lo contrató como director creativo de su hotel boutique. Y en ese momento, algunos de sus íntimos le escucharon decir que no quería saber más nada con hacer prensa. Pero poco le durarían esas ganas de escaparle al glamour y a las caras conocidas. A las fiestas y los famosos, que en un momento los llevaron a la cima, para después muchos de ellos dejarlo caer solo a la profundidad del abismo. Lejos de las rejas y de la sombría celda del penal de las Rosas, Gaby Álvarez está de vuelta. Así se lo puede ver hoy en las arenas esteñas. Volvió al trabajo de relacionista público y es el encargado del exclusivo parador Mantra, en la zona de Manantiales, de las más exclusivas de Punta del Este. Quienes lo ven trabajar a la orilla del mar, dicen que muchos de los famosos que antes le dieron vuelta la cara, de a poco están volviendo a su lado. La justicia lo condenó por un doble homicidio y él pagó con su libertad. Hoy esa cuenta está saldada y Gaby Álvarez volvió a ser el mismo. Aquel relacionista público en estado puro, aquel hombre de glamour, cueste lo que cueste.